El decano nacional del Colegio Profesional de Antropología, Armando Medina Ibáñez, hizo un análisis al problema social de la inseguridad que vive nuestro país, del cual la ciudad de Trujillo no es ajena. Medina Ibáñez sostiene que las medidas tomadas para solucionar este problema resultan escasas, mientras no se fortalezca la condición humana. En realidad, cualquier voluntad política que se haga simplemente va a pasar una buena intención. Yo creo que el problema de la violencia y el tema de corrupción y todo lo que se tiene que ver desde los feminicidios hasta las muertes que se están provocando por arrebato de un celular hasta que un presidente se mate por una cuestión de acusamiento a corrupción, pienso que lo que más importa en estos tiempos es fortalecer la condición humana. El también doctor en Humanidades y maestro en Gerencia Social sostiene que la educación es la base fundamental para el cambio. Debemos de tener políticas más orientadas hacia el tema del fortalecimiento de la educación, tanto a nivel formal que pueden ser las escuelas, las instituciones públicas, como las universidades, pero por otro lado debemos fortalecer lo que es la educación de padres para tener una sociedad más justa y equitativa. Cualquier intento que no contemple el verdadero fortalecimiento del ser humano desde su perspectiva educativa puede resultar insuficiente. ¿En el gobierno no han contemplado el tema educativo? Definitivamente es parcializado. Cuando hablamos de educación siempre estamos pensando en la educación formal, pero pocas veces, o por no decir nunca, se ha establecido una política nacional para una escuela de padres que nos ayude a formar una sociedad más justa y dentro del marco de los valores y la equidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!